El acto en el cual quedará inaugurada oficialmente la iluminación en la cancha de golf que UPCN posee en las instalaciones del camping en 89 y 143 Arana ha provocado sin lugar a dudas una repercusión impresionante tanto en el ámbito deportivo como en lo que hace a los afiliados a esta organización sindical. Digamos que Golf Win que es la revista digital más importante del país dirigida por el conocido periodista y animador Eduardo Usni uno de los colaboradores directos de Marcelo Tinelli en Ideas del Sur se ha hecho eco de esta inauguración y en su portal reiteramos denominado golfwin.com.ar ha reproducido los datos relativos a esta inauguración. La cancha de golf de UPCN que tiene 9 hoyos, 3 bajo el par con una laguna en su parte central que hace más dificultoso el trámite está a disposición como es natural de todos los afiliados a este gremio y este sábado vivirá un día de fiesta muy singular a las 8 y cuarto de la tarde previo a la cena de fin de año el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli reconocidas figuras del deporte como por ejemplo el Pato Cabrera el mejor golfista argentino de la actualidad y otras figuras del ámbito deportivo y del espectáculo se van a dar cita en el camping de UPCN para dejar abierta dicha cancha y la iluminación en particular que va a ser inaugurada en forma oficial de acuerdo ya adelantaron en UPCN en marzo de 2013 con un campeonato oficial la cancha va a estar autorizada por la Asociación Argentina de Golf les recordamos para mayores datos golwin.com.ar la revista digital más importante del golf de nuestro país que ya se ha hecho eco de la inauguración de la iluminación de la cancha de golf de UPCN